Esta noche hay luna llena Y los monstruos se despiertan Son los monstruos más bailoncos Que te invitan a su fiesta Por eso no tengas miedo Si no bailas ¡Eres un muervo! Halloween disco, Halloween disco No seas fantasma y mueve el espíritu Disco, Halloween disco Con este ritmo bailarás del miedo ¡Oh, oh! Y los murciélagos salen de la cueva Lleguen a que les escuches Van a gritar ¡Rubo morado! Para que les den la chucha Por eso no tengas miedo Si no bailas ¡Eres un muervo! Halloween disco, Halloween disco No seas fantasma y mueve el esqueleto Disco, Halloween disco Con este ritmo bailarás del miedo ¡Halloween disco! ¡Halloween disco, Halloween disco, Halloween disco ¡Halloween disco! ¡Halloween disco, Halloween disco! ¡Hombres lobos y vampiros! ¡Momias, zombies y calaveras! ¡Todo el mundo está en la pista! ¡Hoy morimos! ¡De la rica! ¡Halloween disco, Halloween disco No seas fantasma y mueve el esqueleto Disco, Halloween disco Con este ritmo bailarás del miedo Halloween disco, Halloween disco No seas fantasma y mueve el esqueleto Disco, Halloween disco Disco, Halloween disco Con este ritmo bailarás del miedo ¡Halloween disco, Halloween disco! ¡Hace una noche preciosa! Las estrellas brillan como nunca Y si prestas atención Hasta puedes escucharlas ¿Las oyes? ¡Escucha! Todos se preparan para ir a la cama Lula Pato Y también Pocoyo y Eli ¡Hola Pocoyo! ¡Hola Eli! ¡Hola! Con el brilla brilla de las estrellas Están quedando dormidos ¿Y ese ruido? Eso no suena nada bien Pocoyo ¡Eli! ¿Sabéis lo que es? ¿Por qué no le decís A Eli y a Pocoyo ¿Qué es eso que brilla tanto? ¡La estrella! ¡La estrella! ¡La estrella! ¡La estrella! Se ha caído doesup、 edición Mobil ¡No! ¡Cómo brilla Eli! Pero verás, esa estrella se ha caído del... Sí, sí, muy hermoso Pero Eli, la estrella se ha caído del cielo, mira ¡Eli! Vaya, Pocoyo Será mejor que alcances a Eli Y le expliques lo de la estrella que brilla Sí, es ella ¡Eli! ¡Eli, espera! Ah, buena idea Aunque no sé si Pato habrá visto a Eli Pachito ¿Eli? ¿Dónde estará Eli? No creo que Pocoyo la encuentre ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo dónde está Eli? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dónde está el árbol! Ah, Eli Oh, pobre pajarito ¿Qué ocurre? ¿No puedes dormir? ¿Pero qué pasa? Creo que Pajarito Necesita el brilla-brilla de las estrellas para dormir Sin el brilla-brilla, ninguno puede dormir, Eli Bueno, está bien Eli quiere un momento a solas con la estrella Oh, gracias Eli Eres muy amable ¿Y ahora? ¿Cómo podemos llegar hasta el cielo? ¡Ah, sí! El BAMUS ¡Perfecto! Ten cuidado Bien hecho Ese es su sitio ¡Buen trabajo, amigos! Ahora, todo el mundo puede disfrutar del brilla-brilla de la estrella ¿No es bonito, Eli? Bravo por Eli Y bravo por Pocoyo Buenas noches Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Camping! ¡Ah, ya veo! ¡Os vais de camping! ¡Estupendo! ¡Una linterna! ¡Buena idea! ¡Pronto se hará de noche! ¡Eli también tiene una linterna! ¡Pato! ¿Te has traído una linterna? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Eso es una linterna? ¡No! ¡Es una flor! ¡Es una flor! ¿Y eso es una linterna? ¡No! ¡Es un patito de goma! ¿Y esto? ¡Una linterna! ¡Ahora sí! ¡Es una linterna! ¡Bien hecho, Pato! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! La siesta de Pajaroto Una hamaca ¿Una tienda de campaña? ¡Pieta de campaña! ¿Un saco de dormir? Saco de dormir Adiós ¡Saco de dormir! En fin, buenas noches ¡Ay, Pato, qué susto! Pocoyo, me has asustado Vaya, vaya, sí que da miedo Bueno, ya es hora de irse a dormir Vaya, ¿qué ha sido eso? Pocoyo, Pato ha escuchado un ruido espeluznante ¡Ahí está otra vez! No os preocupéis, seguro que no es nada Menú de números Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Llegó la hora de comer algo rico Me parece que Pato ya está listo para pedir Dos plátanos Muy bien Dos plátanos Oh, vaya ¿Y si ahora pides Dos piñas? Dos piñas Dos piñas Pobre Pato ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? Dos Dos corazones Eso es Dos Ya es de día, por fin Otra vez ese ruido ¿Podéis decirle a nuestros amigos de dónde viene ese ruido? ¡Del árbol! ¡Viene del árbol! ¡Ah! Solo era pajaroto Bueno, ya es hora de recoger todo Ha sido una noche muy larga Tengo una tienda Tiene una hamaca Una linterna Acampada Junto a un árbol Bajo las estrellas Duergo en mi saco Acampada ¡Tienda! Mamaca Mamaca Gisterna Saco de dormir La, 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 la Acampada La, la, la La, 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 la Hola, Pato Estás muy elegante ¿Tienes un trabajo nuevo? Ah, ya veo Eres cartero espacial ¡Apasionante! Y tienes Un ayudante ¿A quién hay que llevar este paquete, Pato? ¡Ah! ¡Al marciano verde! ¿Y es una entrega urgente? Pues será mejor que te pongas en marcha No querrás entregar tu primer paquete tarde ¡Despegamos! Según la dirección El marciano verde Debería estar por aquí Sí, sí, sí ¡Aquí es! Pato Yo creo que no es él Ah, ya Dice que el marciano verde Se ha mudado Y que ya no vive aquí Pero te dará su nueva dirección Encantado Según la nueva dirección Según la nueva dirección El marciano verde Debería vivir aquí Me temo que esta dirección está mal Pero no te preocupes Los Tori-Dori Saben dónde están Parece que en este planeta No hay nadie Lo siento, señor balón Dice Que el marciano verde Tampoco está aquí Pero que esta Es su nueva dirección El marciano verde Por fin lo has encontrado ¿Quieres saber Por qué has tardado tanto? ¡Oh, no! El Bamús Se ha quedado sin combustible ¿De dónde? ¡Así que se ha quedado sinタro! No hay nadie ¡Paneles solares! ¡La energía del sol os llevará de vuelta a casa! ¡Paneles solares! ¡Bienvenido! ¡Buen trabajo! Pero claro, hay que reconocerle el mérito a Pajarito. ¡Hurra por Pajarito! ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah,ini! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Juntos otra vez! ¡Ah, ieli! ¡Muy bien! ¡Y pajaroto también! Bueno, pues contadnos lo que habéis hecho en las vacaciones. ¿Quién quiera empezar? ¿Pato? ¡Ah, ya! ¡Ah! Fuiste a la playa. Hiciste un castillo de arena. Después, fuiste a pescar. ¿Qué dices? ¿Que pescaste un pez más grande? ¿Más grande todavía? ¿Más? ¡Enorme! ¡Enorme! Ahora, Eli. Tú fuiste a la nieve. Muy bien, cuéntanos. Hiciste amigos nuevos. ¿Hicisteis un muñeco de nieve? ¡Guau! ¡Qué grande! Y saltaste con tu tabla de snowboard. ¡Qué pasada! ¿Cómo? ¿Saltabas más alto? ¡Así de alto! Saltabas tan alto que hasta tenías tiempo para leer y para hacer yoga. Y hasta para tomar el té con los amigos. ¡Eso sí que es increíble! Y parece que Pocoyo y Pato están de acuerdo conmigo. Bueno, bueno, cuéntanos tu aventura, ¿a poco yo? Hiciste un viaje al espacio exterior. ¡Volaste cerca de unos planetas increíbles. ¡Un planeta de lechuga! ¡Muy saludable! ¡Muy saludable! Parece que te lo pasaste muy bien. Parece que te lo pasaste muy bien. ¿Y te comiste el planeta entero? ¡Sí! Pero, ¿pero de verdad? No sé si los demás se lo creerán, porque yo. ¿Y qué tal tus vacaciones, pajaroto? ¿Tú qué hiciste? Pues, pues puede que esas sean las vacaciones más maravillosas. Las mías, mejores. Un momento, ¿pero por qué tenéis que discutir por las vacaciones? Lo divertido es compartir las aventuras con los amigos. Aunque no sea exactamente cierto todo lo que contáis. ¡No! ¡Vamos, Pocoyo! Lo mejor de todo es que ya estáis todos juntos. ¡Venga, a jugar! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una casa al final de la calle que es un poco vieja y nunca da el sol Pero no da miedo, todos la conocen, es la divertida casa del terror Del terror, del terror Donde los fantasmas son tus amigos, ven a la casa del terror Donde con los monstruos nos reímos un montón Todos los días de Halloween hay fiesta Puedes venir, no hace falta invitación Trae tu disfraz y también los caramelos a la divertida casa del terror Del terror, del terror Y los esqueletos bailarán contigo Ven a la casa del terror Y verás que el miedo se convierte en diversión Ven a la casa del terror Ven a la casa del terror Zapatillas con truco Hola Pocoyo Hola Hola Eli Y hola Pato Vaya, vais a echar una carrera ¡Qué divertido! Cuidado Vale, todos preparados Cuando cuente tres, todos gritamos ya ¿Preparados? Uno, dos, tres ¡Ya! Y el ganador es... ¡Pocoyo! Pato está listo para pasar a la prueba de saltos ¡Bien hecho, Pocoyo! ¡Un salto excelente, Pato! Creo que podemos estar ante un ganador ¡Bien! ¡Ah, mala suerte, Pato! ¡Eli es la ganadora! Pato tiene muy mal perder ¿No creéis? ¡Bien! ¿Qué es eso? ¡Parecen unas zapatillas deportivas muy chulas! ¿Por qué no te las pruebas, Pato? ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Oh, no! ¡Pato! ¡Oh! ¡Parece que estas zapatillas tienen vida propia! ¡Bien hecho, Pato! ¡Bien hecho, Pato! ¡Bien hecho, Pato! ¡Ya las tienes bajo control! ¡Bien hecho, Pato! Pato quiere saber si estaríais dispuestos a echar una carrera. ¿Preparados? De nuevo todos en la pista. Uno, dos, tres... ¡Ya! ¡Pato gana! Sí, sí, Pato. Ya lo sabemos. Eres el ganador. Creo que ya sabemos quién es el ganador. ¡Pato! ¡Bien! ¡Pato ha ganado! Pato, me temo que Eli ha descubierto tus zapatillas especiales y ya no quiere competir contigo. Parece que las zapatillas no quieren que te las quites, Pato. Pato, zapatillas malas. ¡Estas zapatillas están fuera de control! ¡Pato! ¡Bien hecho, Pajarito y Valentina! ¡Lo habéis conseguido! Creo que hoy hemos aprendido algo muy importante, Pato. Hacer trampas no merece la pena. ¡Jugar! ¡Excelente idea! ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pato debería quedarse con las zapatillas? ¡No! ¡No te las quedes! ¡Son malas! ¡Muy malas! ¡Bien hecho, Pato! ¡Bravo por Pato! ¡Y bravo por jugar limpio! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡No te los dejo! ¡Bien! ¡Muy bien! 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 Bueno, supongo que no daba tanto miedo, ¿verdad? ¡Muy bien! 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 Eli, ¿quieres intentarlo tú? Había una vez una momia Que se fue al cementerio una noche oscura de tormenta De picnic con sus muñecas Y cuando empezó a sonar una extraña e inquietante melodía ¡Hicieron todos una fiesta de baile zombi! Pues a Nina no le da ningún miedo ¡Uy! ¿Quién será? ¡Truco o trato! ¡Truco o trato! ¡Ese sí que ha sido un buen susto! ¡Feliz Halloween a todos! ¡El espectáculo terrorífico de Pocoyo y Nina! ¡Mirad! ¡Aquí vienen nuestros amigos! ¡Hola a todos! ¿A dónde vais? ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Tenéis entradas para el teatro de Halloween de Pocoyo y Nina! ¡Qué emocionante! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estoy listo ya para ver el gran espectáculo! Pocoyo, Nina, el público ya ha llegado ¿Estáis listos? ¡Genial! ¡Entonces, ¡que empiece la función! ¡Cuidado! ¡Mucho miedo! ¡Mucho miedo! ¡Mucho miedo! ¡Wow! ¡Terrorífico! Parece que no les ha dado mucho miedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vaya, me temo que tenemos hoy un público muy exigente ¡Plan B! ¿Plan B? ¡Ah! Pocoyo y Nina han preparado un plan alternativo mucho más terrorífico ¡Ajá! 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 ¡Nina dice que ahora comienza el verdadero espectáculo de horror y miedo! ¡Tocoyo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Qué extraño! ¡Ah! ¡Ya veo! Es el grupo de teatro itinerante de los hermanos Chihuahua. Teatro, fiestas de cumpleaños, bautizos y entierros. Y esa es su tarjeta de visita. Así que todo este número de baile es parte de su repertorio artístico. Parece que ya es hora de partir. El show debe continuar. Pero lejos, muy, muy, muy lejos de aquí. Esta aventura ha estado terroríficamente genial. ¡Adiós! ¡Hasta pronto! La Varita Mágica Bienvenidos a la noche de Halloween, donde todo puede pasar. ¡Mirad! La bruja Eli prepara una pócima con sus ayudantes. ¡Ingredientes! ¡Hasta pronto! ¡Cola de sapo, pata de araña y diente de dragón! ¡Y una manzana mordida para terminar la poción! ¡Manzana no! Claro, es que no es temporada de manzanas, pero seguro que la bruja Eli encuentra una. Ayudantes, la bruja Eli dice que mientras esté fuera no toquéis nada. ¡Coprometido! ¿Pocoyo? ¿Qué vas a hacer? ¿No lo eches? Bueno, pero uno solo, ¿eh? ¡Pocoyo! ¡Pato! ¡Chicos! ¡Parad antes de que...! ¡Oh, vaya! ¡Oh, no! ¡La bruja Eli volverá en cualquier momento! ¡La bruja Eli! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Rápido, chicos! ¡La bruja Eli necesita su varita! No encontráis la varita, ¿verdad? Buena idea, Pocoyo. Habéis ganado tiempo, pero daos prisa. Hay que recuperar su varita cuanto antes. Pero bueno, si está aquí la Brujita Valentina. ¡Feliz Halloween! ¡Uy! ¿Qué es eso? Parece una varita mágica. Me temo que alguien se ha encontrado la varita de Eli antes que vosotros. ¡A por la varita! ¡Ahí! ¡Valentina! ¿Cómo? ¡No, Valentina! ¡No creo que estén jugando al pilla-pilla! ¡Valentina! ¡Ah! ¡Vaya! ¿Qué pasa, Eli? ¿Hay algún problema? ¿Tu varita está mal? Pues yo no veo ningún problema con tu varita. Vale, vale. Han sido Pato y Pocoyo. Pato y Pato y Pato y Pato y Pato. Creo que necesitamos un plan B. ¡Sí! ¡Sí! ¡Un momento! ¡Valentina! ¡Suscríbete! ¡Valentina! ¡Valentina! ¡Hola, Eli! ¡Mira el lado bueno! ¡Por lo menos ya sabes dónde está tu varita! ¡Mira, Valentina! ¡La bruja Eli te cambia la varita por esta otra que es mucho más bonita! ¡Qué suerte, eh! ¡Gracias, Eli! ¡Ahora sí! ¡Por fin vamos a poder terminar la pócima de Halloween! ¡Ayudantes! ¡Es el momento de echar los últimos ingredientes al caldero! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Fenomenal! ¡Halloween! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El cuento de Navidad de Pocoyo ¡Mirad! ¡Es Eli! ¡Hola, Eli! ¡Y aquí van Pocoyo y Pato! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Valentina y Pajarito también han venido! ¡Genial! ¡Qué divertido es jugar en la nieve! ¡Qué divertido es jugar en la nieve! ¡Bien! ¡Ajue la pelota! ¡Buena idea, Pocoyo! ¡Juguemos a la pelota! ¡En la nieve! ¡Vaya, Pato! ¡Eres un auténtico crack! ¡Es mía! ¡Eli tiene razón! ¡No hace falta enfadarse, chicos! ¡Ajue la pelota! ¡Bueno! ¡Al menos ya son amigos de nuevo! ¡Oh, no! ¡Chicos, venga, dejadlo ya! ¡No hace falta que os enfadéis! ¡Es mía! ¡Venga, chicos! ¡No es época para estar enojados! ¡No hace falta que os enfadéis! ¡No hace falta que os enfadéis! ¡Eli dice que hagáis las paces con un abrazo! ¡Venga, un abrazo! ¡Sólo un abrazo! ¡Venga, Pocoyo! ¡Dile a Pato algo amable! ¡Es mía! ¡Ay! ¡Me temo que esto no está funcionando, Eli! ¡Parece que Eli ha tenido una idea! ¡Un cuento! ¡Muy bien, Eli! ¡Bien, bien, 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 bien! Un cuento de Navidad Esta es la historia del señor Scrooge Un viejo acreedor, avaro y de corazón helado Al que solo le importaba el dinero Pasaba las horas solo, contando sus monedas Cada vez más amargado y huraño El señor Scrooge despreciaba a todo el mundo La gente por la calle huía ante su presencia Nadie le hablaba Ni llamaba a su puerta tampoco El viejo Scrooge odiaba todo Pero detestaba la Navidad por encima de todo lo demás Es una inmensa pérdida de tiempo Y especialmente de dinero Solitario, alimentando su rencor y su ira No permitía que el espíritu festivo Traspasase el umbral de su despacho En una noche fría de Navidad Mientras el señor Scrooge dormía recluido en su casa helada Recibió la visita del fantasma de su antiguo socio El señor Marley Este, condenado a vagar en la tierra Por culpa de la codicia que había gobernado su vida Le cuenta su terrible destino Y le anuncia que tres fantasmas Le visitarán en las próximas tres noches El fantasma de la Navidad pasada El fantasma de la Navidad presente Y el fantasma de la Navidad futura Primero llegó el fantasma de la Navidad pasada Que hizo revivir al viejo Scrooge Los recuerdos de su niñez La siguiente noche apareció el fantasma de la Navidad presente Que le mostró las miserias de su vida Aislado y odiado Por culpa de su avaricia La tercera noche llegó el fantasma de la Navidad futura Que le enseñó el terrible destino que le esperaba Si no cambiaba su actitud Scrooge despertó sobresaltado de lo que creía era una pesadilla Pero se sintió liberado Algo había cambiado en él Desde aquel día Scrooge decidió encaminar su vida a hacer felices a los demás Y se convirtió en una persona generosa y vital Que compartía sus riquezas Y su nueva alegría Con todo el mundo Eli Ha sido un cuento maravilloso Y supongo que todos hemos aprendido algo de esta moraleja ¿Verdad? Es día ¡Oh, no! Pero... Pero... Por favor Por favor Pocoyo ¡Pato! ¡Pato! Me pregunto qué más podemos hacer para contentar a estos dos El cuento de Navidad le ha dado a Eli una buena idea Bueno Creo que ya es hora de irse a la cama Ya han sido suficientes peleas por hoy ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Es mía! Mirad ¡Es el fantasma del cuento! ¡Oh! ¡Guau! Y ha venido para anunciar La visita de los fantasmas De las Navidades pasadas Estamos ahora en el pasado Cuando apenas erais unos bebés Bebé Pato Y Bebé Pocoyo ¡Gracias! 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 La Navidad La Navidad La Navidad Vaya, eres un fantasma muy grande El fantasma de las Navidades presentes Dice que está cansado de vuestras peleas Así que os va a mostrar algo en este sofisticado aparato ¡Mía! 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 ¿Lo veis? Todo el tiempo estáis discutiendo ¡Mía! ¡Es Mía! ¡Es Mía! ¡Mía! Deberíais hacer las paces ¡Vaya! ¡Se ha marchado! ¡Mía! 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 El fantasma de Eli pregunta si vais a parar de pelear Pues ahora recibiréis la visita del fantasma de las Navidades futuras Pajaroto ¿Eres el fantasma de las Navidades futuras? Vale ¡Qué miedo! Pocoyo Creo que estamos en el futuro ¿Y Pato? Pocoyo Me temo que en las Navidades futuras Pato no está Discutíais tanto que se ha marchado Pero antes de marcharse Pato te ha dejado este regalo Pocoyo Es tu pelota Chicos Parece que todo ha sido una pesadilla Pato Eli, Pocoyo y Pato quieren decirte algo importante Lo siento, Eli ¡Genial! ¡De nuevo todos amigos! Pato y Pocoyo, os quieren pedir disculpas a todos ¡Pero no se puede! ¡Pero no se puede! ¡Pero no se puede! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuamos a la pelota! ¡Qué bien! ¡Amigos de nuevo! ¡Oh, no! Y aquí acaba este bonito cuento ¡Feliz Navidad para todos! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Pocoyo y la liga de los superamigos extraordinarios El espacio exterior lleno de misterios ¿Qué es eso? ¡Parece un meteorito! ¡Wow! ¡Increíble! Parece que tenemos un visitante ¡Es un marciano malhumorado! ¡Vendrás en Son de Paz, ¿cierto? ¡Oh, no! Pulpo Fury tiene razón ¡Necesitamos ayuda! Rueda... ¡ non! ¡Por favor! ¡Well, no! ¡Muy bien! ¡Ahí vienen nuestros valientes amigos! ¡Súper Pocoyo! ¡Genial! ¡Vaya! ¡Cuántos trajes! ¡Guau! ¡Súper Pato Magneto! ¡Ah! ¡No te gusta! ¡Súper Green Pato! ¡Ah! ¡Que tampoco te gusta, ¿no? ¡Súper Pato Vintage! ¡Tampoco le gusta! ¡Wonder Pato! ¡No! ¡Súper Profesor Pato! ¡Nada! ¡Tampoco! ¡Oh! ¡Súper Pato Shadow! ¡Guau Pato! ¡Este te queda fenomenal! ¡Muy bien! ¡Súper Pato Shadow! ¡Guau! ¡Y aquí vienen Súper Eli y Súper Muñeca de Eli! ¿Qué es eso que se mueve ahí? ¡Son Súper Nina y Súper Roberto! ¡Genial! ¡Ya estamos todos! ¡Vamos! ¡¡Súper Poco Yo! ¡Ya ya ya! ¡Oy! ¡Ya ya ya! ¡No! ¡Ya ya ya! ¡Ya ya ya! ¡Ya ya! ¡Soy Súper Pocoyo! ¡Súper Pocoyo! ¡Ah, claro Pocoyo! ¡Tú eres Súper Pocoyo! ¡Tienes razón! También podría decir ¡Súper Pato! ¡Súper Pocoyo! ¡Un momento chicos! ¡No os peleéis! ¡Súper Pocoyo! ¡Recordad que somos un equipo! ¡Parad chicos! ¡Menos mal! ¡Eli, nos puedes ayudar a poner un poco de sentido común en esta discusión! ¿Súper Paquidermo Rosa? ¡Sí! ¡Chicos, parad! ¡Nina, puedes ayudarme! ¡Hay que parar esa pelea! ¡Ajá! ¡Antey! ¿Luchar? ¡Chicos, Pulpo Fury tiene razón! ¡Tenemos que dejar de discutir! ¡Lle,le,le,le,le! ¡Muy bien! ¡La supernave! ¡Pulpo Fury preparándolas con puertas! ¡Oh no! ¡Esa no era la salida! ¡Allí van! ¡Súper Pocoyo! ¡No! Chicos, no discutáis. ¡Recordad que tenemos que trabajar en equipo! Por cierto, ¿quién está pilotando la nave? ¿Supermuñeca? ¡No! ¡Muy bien! ¡Listos para... ¡Eli! ¡Eli! ¡Ah, Supermuñeca! ¡Ahora sí! ¡Listos para luchar! ¡Monstruo malo! ¡Ahora sí! ¡Vaya! ¡Es un robot enorme! ¡Superpocoyo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dar a ti con tu pizzi a picar! ¡Supra a Mila! ¡Antes! ¡Gracias a todos! ¡Jacias a todos! ¡Nos vemos! Me temo que el robot malvado se está saliendo con la suya. ¡Qué extraño agujero! ¡Qué extraño agujero! ¡Qué extraño agujero! ¡Ay! 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 ¡Ay, papá! ¡Eso es! ¡Genial! ¡Adiós, pequeño marciano! ¡Lo habéis logrado! ¡Qué valientes! ¡Sois un super... digo, no, no, no! ¡Sois un verdadero... unos verdaderos super... no, no, no! ¡Sois unos superamigos... no, ya lo tengo! ¡Sois la liga de los superamigos extraordinarios! Las mil puertas ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Vaya! ¿Qué es eso? Puerta ¡Claro! Me pregunto qué habrá detrás ¿Creéis que Pocoyo debería abrir la puerta para averiguarlo? ¡Sí! ¡Ábrela! ¡Abre la puerta! Una puerta para ver el cielo ¡Qué extraño! ¡Pato! ¡Pato, el cielo! ¡Mira! ¡Pero! ¿Y el cielo? ¿Dónde está? ¡Pato, el cielo! Creo... Creo... Espera Creo que Pato quiere seguir mirando los peces ¡Pato, el cielo! ¡Pato! ¡Pato, el cielo! ¡Pido, el cielo! ¡Parte! ¡Pato! ¿Pato? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo a dónde ha ido Pato? ¡Se marchó por la puerta! ¡Se fue! ¡Pato! ¡Estás ahí! ¡Pocoyo te está buscando! ¡Espera! ¡Pocoyo! ¡Pato acaba de estar aquí! ¡Os habéis cruzado por los pelos! ¡Espera! ¡Pato! ¡Pato! ¡Ah! ¡Pocoyo! ¡Me temo que Pato se te ha vuelto a escapar! ¡Ya! ¡Esta puerta es muy, pero que muy rara! ¿Abrimos otra vez? ¡Ahí está! ¡Pato! ¡Está justo ahí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí va otra vez! ¡Pero bueno! ¡Otra puerta! ¡Ja! ¡Más puertas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Venga, vamos, Pocoyo! ¡No puedes rendirte! Eso me ha sonado muy familiar. ¿Alguno de vosotros sabe quién ha hecho ese sonido? ¡Pato! ¡Es Pato! Sí, creo que tenéis razón. Parece Pato. Quizás deberías pedir ayuda a Pocoyo. ¡Eli! ¡Hola, Eli! ¡Pato! ¡Pato! ¡Fantástico! ¡Eli ha encontrado a Pato! ¿Qué pasa, Eli? ¿Tienes que irte ya? ¿Estás ocupada? Bueno, vale. ¿Qué estará haciendo Eli, que es tan importante? ¡Eso era lo que tenía que hacer Eli! ¡Preparar la fiesta! ¡Qué divertido! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y por no rendirse! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡El marciano malhumorado! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es ese ruido? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hasta la próxima! Oh, perdón. Lo siento. No quería asustarte. ¡Hasta la próxima! ¡Claro! Sí, entiendo. No estabas asustado. No, no, en absoluto. Perdona. Entonces, ¿a dónde vas? ¿Estás buscando el mundo de Pocoyo? ¿En serio? Bueno, nosotros sabemos cómo llegar al mundo de Pocoyo ¡Por supuesto que sí! Será un placer enseñarte el camino ¿Y qué es eso tan gracioso? Nada De acuerdo Bueno, ¿podéis decirle al marciano cómo se llega al mundo de Pocoyo? ¡Es por ahí! ¡Sigue la flecha! ¡Exacto! ¡Sigue la flecha! ¡Y buen viaje! ¡Ya hemos llegado! Por cierto, vienes en Son de Paz, ¿verdad? ¡No! ¡Madre mía! ¡Oh, no! Creo que el marciano tiene planes diabólicos de conquistar el mundo de Pocoyo ¡Oh, bueno! Pero si es muy pequeño ¡Ay, qué monada! Valentina le da las gracias por el sombrero, señor marciano ¡Valentina! El marciano dice que ha venido a reinar sobre el planeta ¡No a hacer sombreros! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Valentina! ¡No a hacer sombreros! ¡No a hacer sombreros! ¡A hacer sombreros! ¡Bien! ¡Ya! Pocoyo Quiero presentarte a este pequeño marciano que ha venido a... ¿Cuál? ¡Ya! Esto no exactamente Parece que ha venido a reinar sobre tu planeta. ¡Eli! ¡Hola, Eli! ¿Alguno de vosotros puede decir a Eli y Pocoyo de dónde viene ese ruido tan extraño? ¡Del marciano! ¡Has pisado! ¡Has pisado al marciano! ¡Es verdad! Vaya, un accidente. ¡Pobrecito, está totalmente plano! ¡Mira! ¡Ha quedado como nuevo! ¿Quieres jugar un poco antes de conquistar el planeta, señor marciano? Bueno. Pato, el marciano te ordena que muevas esas flores a la izquierda. Pato, está de acuerdo, pequeño marciano. Las flores quedan mucho mejor ahí. Pato, te agradece que le hayas aconsejado. ¡Es, si, si, si! ¿Dices que ese es tu lado de la valla y que nadie puede pasar? ¡Mirad! ¡Podéis divertiros saltando todos juntos! ¡Cuidado, Eli! El marciano intenta asustarte, Eli ¡Qué pena! ¡El cañón de juguete se ha roto! ¡Vamos, pequeño marciano! ¡No llores! ¡No pasa nada! ¿Por qué no te olvidas de conquistar el planeta y te haces amigo nuestro? Nosotros queremos ser tus amigos Pero tienes que portarte bien, ¿de acuerdo? ¿Seréis amigos del marciano si se porta bien? ¡Sí, seremos tus amigos! ¿Has oído? Lo único que tienes que hacer es ser bueno con ellos ¡Eso está mejor! Puede que no hayas conquistado el mundo, pequeño marciano Pero sin duda has conquistado nuestros corazones ¡Bravo por jugar juntos! ¡Bravo por los nuevos amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Perdidos ¡Mirad! Ahí van Pocoyo, Pato y Pajarito ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿A dónde vais con el Bamush? De visita ¿Vais a visitar a vuestro amigo el marciano, verdad? ¡Venga! ¡Vamos a ayudar a Pocoyo a encontrar a su amigo el marciano! ¡Por favor, cuando le veáis, ¡gritad! ¡Está ahí! ¡Pocoyo! ¡Ahí está! ¡Os habéis encontrado! ¡Menos mal! ¡Magnífico! ¡Fantástico! ¡Hola! Me parece que vuestro pequeño amigo quiere enseñaros el planeta Vaya, este paisaje no solo es precioso También hace unos sonidos maravillosos El marciano quiere enseñarte más cosas, Pocoyo ¡Adiós! ¡Increíble! ¡Mira qué vista de los planetas tan maravillosa! ¿Qué es eso? ¿Es un botón? ¿Queréis que Pocoyo pulse el botón? ¡Sí! ¡Apriétalo el botón! ¡Apriétalo! ¡Guau! ¿Habéis visto lo que ocurre? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pajarito se lo está pasando de miedo ¡Adiós! ¡Burbujas! ¡Este planeta es realmente fascinante! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Esto no tiene muy buena pinta! ¿Dónde estará? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo ¿Dónde está el marciano? ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Menos mal! ¡Ahí está! ¡Un rescate increíble, Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡En marcha! ¿Qué es esto? Es algo parecido a un bosque, ¿no? ¿Qué pasa, amigo marciano? ¿Dices que... que estamos perdidos? Pocoyo tiene un plan ¿Por ahí? Eh... Sabemos dónde estamos ¿Verdad, Pocoyo? ¡Perdidos! ¡Ah! ¡Dios! Vale Está claro que nos hemos perdido Pero que no cunda el pánico ¡Seguro que sabemos volver! Pensemos un poco ¿Las burbujas? Sí, claro Las hemos visto antes, ¿verdad? Los cráteres burbujeantes ¡Los habéis encontrado! ¡Una idea estupenda! Desde arriba se verá mejor dónde estáis ¿Reconoces algo? Vamos a ver unos árboles espaciales y unos planetas que cambian de color ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo cuál de estas cosas las hemos visto ya antes? ¡Los planetas! ¡Los planetas! ¡Los planetas que cambian de color! ¡Tenéis razón! Ya hemos visto los planetas que cambian de color ¡Vayamos por ahí! ¡Pajarito! ¿Qué es eso? Parece que están tocando la batería ¿Pero quién crees que está haciendo ese sonido, Pocoyo? ¡Pato! ¡Sí! ¡El mismísimo pato! ¡Le habéis encontrado! ¿Y ahora? ¿Dónde ha ido nuestro amigo el marciano? ¡Ha encontrado el Bamush! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por encontrar el camino de vuelta! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Ruidos misteriosos ¡Vaya! En busca de aventuras por el espacio infinito ¡Fantástico! ¡Bien! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¿Qué dices, Pato? ¿Quieres conducir tú el Bamush? ¡No! ¡Ay, Pato! ¿Podéis decirle a Pato que tenga cuidado? ¡Ten cuidado, Pato! Bueno, a lo mejor esa pieza no era tan importante ¡Oh, a lo mejor! ¡A lo mejor sí! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, ahora solo hay que encontrar la pieza que se ha caído del Bamush Por allí Parece que Pato quiere buscar en la otra dirección, Pocoyo ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? ¡Por allí! ¡Pato ha oído un ruido muy raro, Pocoyo! A lo mejor, solo ha sido tu imaginación, Pato. ¡No! ¡No es tu imaginación, Pato! ¡Qué va! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es... ¡Es... ¡Es un marciano! ¡Pocoyo no se cree que Pato haya visto un marciano! ¡Vamos a decirle que nosotros también lo hemos visto! ¡Sí! ¡Es un marciano! ¡Es marciano! ¡Pato! ¡Pato! ¡Cuidado! ¿Podéis decirle a Pocoyo dónde está el marciano ahora? ¡En tu cabeza! ¡En tu cabeza, Pocoyo! ¡Mirad! ¡Es la pieza que faltaba del Bamush! ¡Por eso te perseguía, Pato! ¡Estaba intentando devolvértela! ¡Sandía! ¡Sandía! ¡Tu fruta preferida! ¡Parece que has hecho un amigo muy especial, Pato! ¡Es hora de volver a casa! ¡Es casi la hora de la siesta! ¡Vamos, Pato, no te preocupes! ¡Puedes visitar a tu amigo otro día! ¡Sólo tienes que aprender a conducir un poquito mejor! ¡Ay, qué bonito! ¡Bravo por Pato! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por las nuevas amistades! ¡Adiós, hasta la próxima! ¡Pocoyo, Eli y Pato! ¡Hola! ¿A qué estáis jugando? ¡Canicas! ¡Qué divertido! A ver... ¡Ah! ¡Hay que meter la canica en el agujero, ¿verdad? ¡Ah! ¿Qué tal se os da? ¿Y a ti, Pocoyo? ¡Ah! ¡Es tu super canica negra especial! ¡Ah, qué pena, Pocoyo! ¡Casi lo consigues! ¿Y a quién le toca ahora? ¡Ah, ah! ¡Espera, espera! ¿Qué ocurre? ¡Bien! Sí, Pocoyo, pero... ¿Cómo es que tu canica se ha movido sola? Creo que has descubierto un agujero negro. Absorbe todo lo que se acerca. Y ya sabéis lo que significa eso, ¿verdad? ¿Ah? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! 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 Pocoyo, no es momento de bailar ¡Venga! ¡Apartaos del agujero! ¡Buena idea, Pato! ¡Agárrate a ese árbol! ¡Esperad! ¡Oh, bueno! ¡Gracioso sí que es, ¿verdad? ¡Pero tenemos que sacar a él y de ahí! ¡Que alguien encienda la luz, por favor! ¡Oh, menos mal! Parece que todo se ha arreglado ¡Eh! ¡Un momento! ¡Los colores están al revés! ¡Pato! ¡Tú ya no eres amarillo! ¡Ahora eres morado! ¡Eli! ¡Tú eres verde! ¡Súper canica negra es blanca! ¿Y ahora qué? ¡Ahí está! ¡Un agujero blanco! ¡Todos adentro! ¿Qué pasa, Pato? ¿No quieres volver a ser amarillo? ¡Este no es vuestro mundo! ¡Sois todos de papel! ¡Será mejor que encontréis la canica! ¡Muy bien, Pato! ¡Pero por favor! ¡Ahora sois globos! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin en casa! ¡No habéis olvidado nada, ¿verdad? ¡Buena pregunta, Pato! ¿Qué hacemos con esto? Parece que Pocoyo tiene una idea ¿Un cohete? Pues... ¡que empiece la cuenta atrás! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Mirad! ¡Una noche mágica! ¡Hasta la próxima!